Cada año la Municipalidad de Punta Arenas lleva a cabo la entrega de regalos de Navidad. Debido a la pandemia, las preparaciones para este 2020 fueron diferentes. Aplicaron un nuevo método de inscripción apoyado fuertemente por las juntas de vecinos y optaron por no efectuar ningún tipo de actividad presencial. Este año son 5.725 los beneficiados. Hemos tenido una inscripción considerablemente mayor de las de años anteriores, llegando a 5.725 niños inscritos, ya prácticamente un 60% más que lo que inscribíamos años anteriores. ¿Qué hicimos diferente este año? Que los niños fueron inscritos todos a través de los distritos, los 10 distritos con los cuales hemos trabajado la agenda social durante el año 2020, y esos distritos recibieron las inscripciones, ¿cierto?, con la modalidad que se definió, logrando esta cantidad de niños ya inscritos. La entrega la vamos a realizar también por esta misma metodología, por distritos. El calendario continúa con el resto de Punta Arenas, cuyos regalos se entregarán en la Escuela Portugal, desde el miércoles hasta el martes 15 de diciembre. Los horarios y turnos de los distritos se encuentran en las redes sociales de la Municipalidad de Punta Arenas